Yaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario del INPE, porque el INPE va a impulsar un reordenamiento de internos, por supuesto, de los penales de máxima seguridad en nuestro país. Señor Yaque, buenas tardes. Bienvenido a la Rotativa del Aire. Hola, Joana. Buenas tardes. ¿Cuáles son estas políticas, estas nuevas políticas penitenciarias, y en todo caso, si es una decisión tomada a raíz justamente de falencias, o es algo que ya se venía programando desde hace tiempo? Mira, Joana, a raíz de una alerta que tuvimos a través de algunos medios de comunicación del posible uso de red de internet para llamadas telefónicas desde el penal de Chayapalca, un tema que aún está en investigación, incluso de la policía, ingresamos al penal para adoptar una serie de medidas orientadas primero a que la tecnología no sea utilizada indebidamente por los internos para comunicarse, y que duda cabe, que se comunicaban para organizar delitos o algunos detalles respecto a sus respectivas organizaciones criminales. Entonces, esta intervención nos permitió también verificar de que algunos estaban solicitando medidas de protección, porque claro, el penal de Chayapalca no es un penal muy grande, tiene solo tres pabellones orientados al régimen penitenciario, régimen A, B y C, y entonces cuando ingresan a los penales, a veces, o muchas veces, hay rivalidades entre ellos, y estas rivalidades implican que su seguridad, su integridad física no estaría garantizada precisamente por estas rivalidades, y hemos conocido que lamentablemente a veces han habido actos de muerte en este penal. Entonces, el director que estaba en el cargo adoptó algunas medidas moviéndolos de un pabellón a otro, y lo que hemos hecho ahora es un reordenamiento de esta población penitenciaria, y cada uno ha sido nuevamente designado en el pabellón según el régimen que le corresponda, pero adicionalmente una medida es separarlos de los miembros de su organización, es decir, para que no aprovechen su estancia y de alguna manera coordinen, porque pueden no tener celular, pero llega una visita y hasta por medio de la visita pueden mandar un mensaje afuera. Entonces, de lo que se trata es de tenerlos separados, ¿no? Señor Yaque, queremos pedirle por favor que nos espere un minuto nada más, porque usted está... Conversando aquí en la rotativa del aire con Javier Yaque, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, un poco conocer cuáles son estas nuevas políticas penitenciarias. Señor Yaque, ¿qué es lo que se va a hacer más allá de separar, digamos, a los reos, a quienes podrían ser los que generen los problemas, a quienes continúen con las llamadas extorsivas desde los penales? ¿Qué se va a hacer? ¿Mayor cantidad de seguridad penitenciaria? ¿Mejorar el mantenimiento de los bloqueadores de celulares? ¿Qué otras cosas? Sí, mira, Joana, ojalá pudiéramos tener mayores recursos humanos. Lamentablemente no contamos con ellos, porque recién estamos abriendo la escuela, estamos en pleno concurso de los nuevos agentes penitenciarios que se van a formar durante un año, y no vamos a sacrificar la urgencia de personal por la calidad. Esta vez van a estudiar por lo menos un año, porque creemos que en ellos hay que crear la mística institucional para que no nos pasen los casos lamentables que se han hecho públicos en varios de los reportajes de sus colegas. Adicionalmente a esta medida de separación, en Chayapalca, por ejemplo, está ya verificado que la llamada de celular no ingresa por la lejanía hacia el pueblo más cercano, pero para evitar que utilicen el internet adicionalmente, hemos implementado un sistema de gestión de seguridad en todas las líneas que se usan para el trabajo cotidiano, de manera tal que será imposible que un interno se cuelgue desde nuestras líneas para hacer una llamada. Todas estas medidas en Chayapalca, en el penal al común... Ingeniero, ya que disculpe, entendemos que es en Chayapalca, pero la idea que hay es que de todos los penales existen reclusos que tienen acceso a teléfonos y hacen llamadas extorsivas, ¿cierto? Entonces, no sé si usted nos puede decir de qué penales se ha verificado esto, efectivamente, que salen llamadas para extorsiones a las bandas criminales. Sí, Carlos, yo insisto en un tema, ¿ya? Mucho se habla de que cantidad de extorsiones se organizan desde los penales. Yo rechazo esa afirmación con absoluto conocimiento y certeza de que muchas extorsiones salgan desde los penales. No niego que alguna extorsión haya salido desde los establecimientos penales. No lo negamos, pero de ahí a que de 100 extorsiones que hay en la sociedad, la mitad o la mayoría se organizan desde penales, se lo garantizo que eso no es verdad. Y lo puedo decir con la policía al costado, con absoluto conocimiento de causa, que salgan dos o tres extorsiones, no lo niego. ¿De qué penales se ha verificado que salen extorsiones? ¿Perdón? ¿De qué penales se ha verificado por parte del INPE que salen extorsiones? Más que extorsiones, sí se ha determinado de que hay llamadas para organizaciones para dar determinadas disposiciones. Por ejemplo, en el penal Ancon 2, un interno haciendo mal uso de los teléfonos oficiales. Los llamados azulitos, a los que tienen derecho, los de régimen ordinario, y ese interno ya fue trasladado hacia el sur. En el penal de Ancon, también varias llamadas hacia sus organizaciones para disponer varias coordinaciones de su organización. Y también desde Ancon se detectó unas llamadas extorsivas que se hizo famoso en un reportaje, se hizo público, perdón, que se trataba del familiar de un congresista. Ya se detectó quién es el interno y también ha sido trasladado lejos a un penal al sur del país. Señor Yaque, a ver, nos gana un poco el tiempo. A manera del Estado, ¿qué es lo que se va a ejecutar en los penales de máxima seguridad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya. Lo que hemos ingresado recientemente al penal de Ancon también es para lograr un aislamiento de estas organizaciones. Es decir, que no estén en los mismos pabellones, sino separarlos a pesar que no tenemos muchos espacios en los penales, pero de lo que se trata es de separarlos. Por eso hemos hecho un operativo a los hijos de Dios, a los llamados hijos de Dios, que son el brazo armado del tren de Aragua, y hemos descubierto un celular para uno de ellos. Ya está en estos momentos en ciernes el traslado también de este grupo que hemos intervenido, y lo que estamos haciendo es intervenir alrededor de los penales como Lurigancho, en donde estaban repotenciando la señal de celular para evitar el bloqueo. Entonces, esta es una medida y vendrá luego la medida adicional de coordinar con la empresa privada para que sea más eficiente su servicio, porque estamos facilitando el trabajo desde fuera con la policía, con la fiscalía, de evitar que nos vulneren la seguridad con repotenciación de señal de telefonía celular. Entonces, son una serie de medidas, tanto al interior del penal como fuera de los penales, para evitar la inseguridad en los mismos y que de alguna manera el ciudadano sienta que las cárceles poco a poco van siendo más seguras. Ese es el objetivo. Señor Yaque, el gobierno acaba de aprobar una disposición para que se sancione hasta con 30 años de cárcel, bajo ciertas condiciones, obviamente, el robo de teléfonos celulares. Ahora, Eduardo Pérez Rocha ha dicho, el exdirector de la policía, que esto podría generar un mayor hacinamiento de lo que hay todavía en las cárceles. ¿Usted está de acuerdo con esta opinión? ¿Generaría mayor hacinamiento de lo que hay? Qué duda cabe, qué duda cabe, que las medidas que se están adoptando van a generar mayor hacinamiento. Es por eso que también tenemos que tener una respuesta a ese hacinamiento. Solo les comento, en el mes de abril tuvimos un pico de ingreso de nuevos privados de libertad de setecientos y en julio de ochocientos. Si sumamos solo dos meses, ya tenemos mil quinientos nuevos. Un penal. Un penal en dos meses. ¿Qué implica ello? Es por eso que pronto vamos a aprobar con el Ministerio de Justicia una norma en el marco de delegación de facultades para la instalación de grilletes paraprocesados por delitos leves. Nada de delitos graves que pongan en peligro la seguridad ciudadana. Paso número uno. Paso número dos. Construcción de penales. La Presidenta de la República ya dispuso la asignación de recursos para el próximo año para dos penales y durante su periodo mil seiscientos millones para seis establecimientos penales que creemos que es otra de las respuestas ante el hacinamiento. Claro, pero eso significa que en el dos mil veinticuatro vamos a tener dos nuevos penales. Sí, se inicia la construcción de dos nuevos penales en dos mil veinticuatro y hasta el dos mil veintiséis, seis establecimientos penales. Y ojalá que logremos mayores recursos para más construcción. ¿Por qué? Porque estas medidas que ahora se adoptan, indudablemente que van a ir llenando más nuestras cárceles, pero como Estado tenemos que tener respuesta. Y nosotros vamos a ampliar la capacidad en Chayapalda y también tenemos un proyecto para construir un penal de régimen cerrado especial para mil quinientos internos en una zona de altura y alejada de la ciudad. Señor Javier Yaque, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, ha sido usted muy amable de atendernos esta tarde. Muchas gracias.